Muy buenas a todos chicos y bueno, Luis Van Gaal revela qué pasó entre él y Rivaldo Sí, se sabe que hubo una enemistad entre el entrenador de aquella de Barcelona y la estrella de Barcelona, Rivaldo Pues bien, hoy lo aclara Luis Van Gaal Ya había rumores, ya prácticamente se sabía Pero hoy lo confirma el técnico holandés ¿Qué pasó con Rivaldo? Vamos a ello Bien, pues como sabemos, en su día Luis Van Gaal fue el entrenador del Barcelona Y tenía sus órdenes a futbolistas importantísimos Entre ellos, Rivaldo, uno de los mejores futbolistas de la historia, balón de oro De los mejores futbolistas del Barcelona en toda su historia Futbolista muy importante que ganó muchos títulos con el Barcelona Pero pudo ganar muchos más, es así ¿No? Y hoy aclara qué pasó con Rivaldo ¿Por qué él tuvo esa enemistad con Rivaldo? ¿Por qué los dos discutieron? ¿Por qué el Barça empezó a ir para abajo? Pues bien, hoy lo aclara Luis Van Gaal Y dice lo siguiente Yo ponía a Rivaldo por la banda izquierda El extremo izquierdo, marcaba goles y jugaba bien El equipo se adaptaba a él y él se adaptaba perfectamente al Barcelona Todo funcionaba muy bien ¿Pero qué pasó? Fue cuando le escogieron mejor jugador del mundo Ganó el balón de oro, lo escogieron como el mejor futbolista del mundo Y el día después de ganar el premio me pidió hablar con los compañeros Y cuando yo pensaba que quería dar las gracias Va y dice lo siguiente No voy a jugar más de extremo Voy a jugar de 10 Eso fue las palabras de Rivaldo a sus compañeros Al día siguiente de recibir el balón de oro Sí, su oralista, no tiene sentido Pero Rivaldo dijo a sus compañeros al día siguiente En vez de dar las gracias Oye, gracias, estos vuestros, tal, esos de todos Pues dijo que sepáis que no voy a jugar más de extremo A partir de ahora voy a jugar de 10 Como decisión suya Como que el entrenador no vale nada Diciendo, bueno, soy el mejor del mundo Soy aquí el amo del universo Por lo cual yo decido que voy a jugar de 10 y no más de extremo Claro, Van Gaal que hizo alucinar lo primero Y después para el banquillo Lo tuvo dos partidos en el banquillo Dos partidos que el Barça perdió Y luego los compañeros fueron a hablar con Van Gaal Le dijeron que tenían que ponerlo Porque claro, lo necesitaban Que era Rivaldo Que tenía que jugar sí o sí ¿Qué pasó? Que bueno, cedió Pero que ya era demasiado tarde Que el ambiente ya estaba muy mal Que el vestuero ya no era el mismo Que todo se había roto Que su enemistad con Rivaldo ya era muy fuerte Cayeron eliminados En las semifinales de aquella Champions Contra el Valencia El Valencia ganó, el Barcelona lo eliminó Pero un Barça que estaba muy bien Un Barça que había llegado a semifinales de Champions Pues desde aquella se torció todo El equipo ya no fue el mismo Cayeron eliminados Perdieron la liga Y todo Y el malo de la película Quedó Van Gaal Como que Van Gaal fue quien estropeó a ese Barcelona Que de repente sentó a Rivaldo Que claro, cómo se le ocurra hacer eso Etcétera, etcétera Pero es que la realidad Es que Van Gaal tenía razón en esto Yo por ejemplo Soy muy aficionado de Rivaldo Mucho Es un futbolista que me encanta desde siempre Solamente hay que ver todo lo que hizo por el Barcelona Que son cosas muy importantes Goles muy importantes Ha dado títulos, etcétera Y su calidad era innata Tú ves vídeos de Rivaldo y te enamoras Con esa zurda mágica Esas faltas chilenas Era una maravilla de futbolista Una maravilla Pero ganó el Balón de Oro Y pensó que era el Rey del Universo Y llegó Y al día siguiente En vez de ser humilde Y dar las gracias Dijo Bueno, yo que sepáis que no juego más de extremo Y voy a jugar de 10 De vea punta Porque me sale a mí de ahí Y el entrenador pasó de él Es decir No me parece normal Y en esto Tiene razón Vangal Y Rivaldo se merecía ir al banquillo ¿Perjudicó al equipo? Claro que sí Porque de aquella Estás entrando a tu mejor hombre Pero ¿Quién empezó a perjudicar al equipo? Rivaldo Rivaldo A quitarle la autoridad a Vangal A pensarse más que los demás A no ser humilde Fue cuando empezó el vestuario a torcerse Por eso Vangal tiene culpa Para mí en esto no Vangal ha hecho cosas mal Por supuesto Como todos Pero ha hecho cosas muy buenas en el Barcelona Hizo debutar a gente como Xavi Como Puyol Como Iniesta Es decir Un respeto Así que yo entiendo que mucha gente Lo tenga como el malo de la película Porque ha hecho cosas Que es verdad que Vangal Hizo cosas mal Pero ha hecho cosas muy bien Y esto de Rivaldo Pues bueno Rivaldo como era la estrella del equipo Como era el balón de oro Pues la gente lo endiosó De una manera Que no vio la realidad Y es que Rivaldo Se equivocó Rivaldo se creía que era el rey del mundo Y que decidía la posición donde jugar En vez de decir Pues bueno He ganado el balón de oro Jugando en esa posición Lo estoy haciendo bien Estoy marcando goles Pues hombre Sé inteligente Y continúa ahí ¿No? Digo yo Pero bueno Pensó más en su ego En el mismo Que en el grupo Y qué pasó Que el Barça tiró aquella temporada Así que hoy Vangal Ha dado todo a la luz Ha sacado todo En una entrevista Lo ha dicho absolutamente todo Y confirma lo que muchos ya sabíamos Que Rivaldo de aquella Se pasó Que su ego estropeó al equipo Y Vangal Lo ha confirmado Así que para mí En esto Vangal Tiene razón Y Rivaldo Se equivocó Pero por supuesto Quiero saber vuestra opinión ¿Cómo veis esto? ¿Quién tiene razón? ¿Vangal o Rivaldo? ¿Vangal hizo mal en sentar a Rivaldo O hizo bien? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Rivaldo creéis que no es normal Esa decisión De pasar de extremo A ser media punta Simplemente por ganar un balón de oro? ¿Cómo lo veis vosotros esto? ¿Creéis que Rivaldo debería haber jugado de 10? Dejarme todos los comentarios Por supuesto ya sabéis Dejarme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias!